matilde debe morir capítulo 10 de cristian acevedo el bigotudo todavía en el baño y mientras usted habla con valentín o pretende hacerlo el negro que vende anillos y collares en la esquina de enfrente entrará le hará un gesto al encargado quien responderá con la cabeza el negro también irá en dirección al pasillo al baño seguramente como dijo lo increpará usted a valentín pero él terminará de cargar la bandeja sonreirá y se irá en silencio como dijo insistirá mientras el bigotudo vuelve y se aplasta en la silla y usted no podrá más que dejar que valentín se vaya escúcheme dirá el bigotudo acabo de oír que este pibe hablaba con alguien como usted me contó otra vez discutía ni otra vez el tema era matilde me asomé por el ventiluz del baño y vi que espérese interrumpirá usted ah y le confieso que no me puedo acostumbrar en estos días ya fui a medar unas 10 veces pero no hay caso y mire que lo siento como propio pero no es el mío vio del amigo le hablo eso de andar tocando pitos ajenos como hacen los putos me quiere decir espérese hombre el bigotudo borrará lentamente su sonrisa contésteme algo quién soy yo como quien que quién es usted de qué habla quiero que me diga eso dígame quién soy yo que sé quién es usted hombre no me asuste acaso ha enloquecido dígame quién soy usted es dice ser horacio contempón no me refiero a eso quién soy yo para usted quién era yo para usted antes de que interactuáramos un desconocido sí sí irá usted impaciente pero si tuviera que nombrarme cómo lo haría quién soy yo en esta novela usted es el insulso de la mesa 4 así lo llamaría el insulso de la mesa 4 no lo tome a mal así es como lo presentan no no eso no me importa sólo que estamos jodidos entonces no lo entiendo hombre explíquese estamos jodidos eso yo el insulso de la mesa 4 no es correcto pero no importa déjeme pensar yo soy el insulso de la mesa 4 matilde es la mujer que escribe junto a la ventana de la calle charcas así la ha llamado usted y así la he conocido yo también hasta ahí lo que sabemos pero hay más recién valentín acaba de decir que usted es el bigotudo de la mesa 2 no lo entiende usted es el bigotudo de la mesa 2 para mí y para valentín los dos los llamamos igual con su nombre de personaje el bigotudo el bigotudo de la mesa 2 exacto pero sigo sin entender del todo yo también y creo que estamos jodidos y tenemos que hablar con él con valentín dirá el bigotudo con tono me pregunta con valentín asentirá usted se acuerda de lo que le dije que usted y yo estábamos en el mismo tren bueno parece que este convoy traslada más pasajeros de los que creíamos el bigotudo se restregará los ojos perdóneme que me decía el pito nada una boludez se olvide se quiere matilde debe morir capítulo 10 de cristian acevedo